Ah, buen día, señora Moreilly. Hola, señor Winston, ¿cómo está? ¿Qué se le ofrece? ¿Se encuentra su esposo? No, mi esposo no se encuentra, pero estoy yo. Dígame. No sé si usted recuerda que el dinero de la renta había que pagarlo. Y había que pagarlo el día 5. Y hoy han pasado del día 5 dos semanas y todavía no he recibido mi dinero. ¿En serio? No, no sabía. Pensé que ya Brynner le había pagado. Lo que pasa es que mi esposo no ha cobrado del trabajo todavía, entonces no tenemos el dinero. Pero me imagino que usted puede esperarnos unos días más, como una semana o así, que él cobre. Una semana más. Sí. Mire, doña Moreilly, yo vivo de la renta de esta casa. Y cuando se atrasan dos semanas, entonces yo me atraso con los deudores que tengo. Así que, yo quiero mi dinero hoy. Y lo quiero de una forma o lo quiero de la otra, pero lo quiero. Ay, no, pues, qué problemita. Es que, como le digo, dentro de una semana es que él viene a cobrar, entonces... No, cálmese, no tiene que alterarse así. ¿Usted no cree que haya otra forma en la que yo le pueda pagar ese dinerito? Bueno, dígame usted, ¿de qué forma? Bueno, ¿le parezco bonita? Claro que sí, es una mujer muy hermosa. Pues, yo pienso que yo le podría pagar de una manera que a usted le va a gustar bastante. Bueno. ¿Qué dice? Si usted quiere pagarme así... Mi amor. Moreilly, ¿y tú qué haces vestida así, de esa manera? Mi amor, lo que pasa es que me iba a duchar y ahí precisamente llegó el... Vete a cambiar. Moreilly, vete a cambiar. Sí, mi amor. Disculpen. Está bien, pase. Precisamente a usted lo estaba buscando. Señor Winston. Usted sabrá para qué estoy aquí, ¿verdad? Sí, sí, de seguro vino a buscar el dinero de la renta, ¿no? Exactamente. Bueno, si mal no recuerda, llevan dos semanas de atraso. Y hablamos de que mi dinero tiene que estar el mismo día que se cumple la renta. Breiner, y usted no es un niño. Usted tiene que dejar de andar jugando y bebiendo por las calles. Y guardarme mi dinero. Usted es muy sinvergüenza. Señora, en realidad yo no estoy saliendo, pero lo que pasa es que... Yo le tengo la mitad del dinero. Solamente pude conseguir la mitad porque no he cobrado, como usted puede ver. Pero miren, aquí está. No sé si... La mitad. ¿Y la otra mitad? ¿Para cuándo vengo y la busco? Bueno, tal vez para la quincena que viene, cuando cobre, señor. Pero no se preocupe. Yo le voy a conseguir el dinero. Lo que pasa es que ella quiere un teléfono. Un teléfono a peso que tiene la manzanita. Y el dinero que cobro no me da. Entonces, lo cogí para comprárselo. Tal vez no es un problema. Entonces, para comprar teléfono de la manzanita, el dinero tiene que estar. Sí, pero... Para mi renta, no. Usted sabe que a la mujer hay que darle todo tipo de gusto. Bueno, está bien. Pero mire lo que le voy a decir. Esa mujer no se lo merece a usted. Esa mujer es demasiado mujer para usted. Usted es muy sinvergüenza. Mire, mucho cuidado, señor Winston. Quiero que me tenga mi dinero listo para esta tarde o más tarde a la mañana. Necesito mi renta. Yo no cobro la mitad de la renta. La cobro entera. ¿Ok? Así que, pase buen día. Igual. ¿Moraily? Cierra los ojos. ¿Que cierra los ojos? Sí. ¿Para qué? Te tengo una sorpresa. Cierra los ojos. Mi amor, ¿en serio? Claro. No me digas qué es lo que tanto te había pedido. Háblalo. ¿Qué? ¿Sí? ¡Sorpresa! Ay, no. ¿Qué es eso? ¿Pero qué pasó? ¿Qué teléfono? ¿Qué es esto, Brainer? Mi amor, pero fue el teléfono que tú me pediste. ¿No te acuerdas? No, 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 no. Yo no te pedí ese teléfono. Yo te pedí ese de la manzanita. Este no tiene ninguna manzanita por ningún lado, Brainer. ¿Qué es esto? Mi amor, lo que pasa es que el dinero no me alcanzó para ese teléfono y te quise traer este. Pero mírale el tamaño a esa cosa. Es una miniatura. Mi amor, es pequeño, pero es bueno. No, 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 no. Es que yo no te pedí eso. Eso no es lo que yo quería. Yo quiero el teléfono sanita porque ese es el que todas mis amigas tienen. Moreli, pero por lo menos míralo a ver si te gusta. No quiero verlo. De verlo por afuera sé que no me va a gustar. No es el que yo quiero. No es el que te pedí. ¿Por qué siempre me vives dando cosas que yo no te pido? Cosas baratas, cosas... ¡Miro! Moreli, yo sé que yo tengo trabajo, pero el sueldo no me da. Pero yo te compro algunas cositas bonitas de las que te gustan. Aquí es el teléfono. Estoy cansada de esta situación. Nunca me das lo que te pido. Nunca me complaces en nada. Siempre me das pequeñeces y yo no estoy para eso. Pero es lo que puedo comprarte, Moreli. No sé qué es lo que vas a hacer porque ni siquiera con dos trabajos te alcanza, Brainer. Estoy cansada, de verdad. Mis amigas se van a burlar de mí si cosa porque... No quiero nada. ¿Quién? Soy yo, Wilton, señora Moreli. Ah, si busca a mi marido, ¿dónde está? No, no, no busco a su marido. Quiero verla a usted. Es que ya le dije que él no está. Pero yo le estoy diciendo que no quiero verlo a él. Quiero verla a usted. Ábrame, por favor. Ya voy. ¿Hola? No. Dígame. Por casualidad estuve meditando un rato en el patio de mi casa. Y pasó un pajarito y me dijo, la señora Moreli quiere un teléfono de esos que tienen la manzanita. Ay, qué bonito está. Tómelo. Es de usted. No, no, no. Yo no puedo aceptarlo. Señora Moreli. Pero está muy lindo. Usted quiere un teléfono de estos. Y yo se lo estoy dando. Tenga, es sin ningún compromiso. Es que nadie da nada sin compromiso. Bueno, pues yo lo estoy haciendo. Una mujer tan hermosa como usted no merece andar con un teléfono que no sea... ...de esta calidad. Así que... ¿Qué me dice? ¿Le gusta? Ay, me encanta. Estaba loca por uno de esos. Ese pajarito sí que acertó. Pero... ...por lo menos pase para brindarle una tacita de café. Ay, ¿no será mucha molestia? De ninguna manera. Bueno, pues vamos. Ay... Y entonces, Moreli, ¿te gustó el regalo? ¿Qué sí me gustó? Déjame decirte que me encantó. Está demasiado hermoso. Gracias. Me alegro mucho. Tú ves, ahora sí nos estamos entendiendo. ¿Tú crees? Claro que sí. Y te digo algo. Dime. Ese no va a ser el último regalo que va a llegar a tus manos. No me voy a comportar como se comporta el miserable de tu esposo. Yo sí te voy a poner a vivir como una reina. ¿Lo dices en serio? Claro que sí. ¿O lo dudas? No. Pero... Veremos. Veremos. Ay, ay, ay. Buenas noches. Hola, Eli. Hola, Rainer ¿Y se puede saber de dónde tú sacaste ese teléfono? Ah, lo compré ya que tú no quisiste o no pudiste comprarme el que yo quería, pues lo compré yo misma Ah, ok Una mujer independiente Ah, sí, independiente ¿Y con qué dinero lo compraste? Con mis ahorros Ah, guau, tus ahorros ¿Te gusta? No, está muy bonito Gracias, a mí me encantó Es justo el que yo quería y el que te pedí ¿Recuerdas que no me lo pudiste comprar? Sí, sí, recuerdo Muy bien, muy bien Oye, Morelli, yo estoy cansado y quería darme una ducha, pero... ¿Báñate? Sí, a eso voy Pero, por favor, tú puedes hacerme algo de comer Tengo mucha hambre y estoy un poco hambriento ¿Puedes hacerlo? Perdón Yo también estoy cansada Tengo el día entero haciendo cosas en las casas ¿O qué piensas? Que yo me la paso acostada con los pies encaramados No, Brainer Yo me la paso el día entero haciendo cosas en esta casa limpiando, fregando haciendo todos los oficios Me senté ahora porque me duele la cabeza Así que tú puedes tú mismo ir y prepararte la comida Así que no me molestes No, está bien Es serio Ya mismo voy No te preocupes Quédate con tu teléfono Eso, Eric Sí Sí Suscríbete ¿Cuál fue la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De dónde tú estás sacando todo eso? ¿Qué cosa? El teléfono. Veo en el clóset zapatilla nueva. Veo ropa nueva. ¿Se puede saber si estás haciendo algo? No sé. ¿Qué voy a estar haciendo, Brian? No, todavía no. Pero tengo ahorros de lo que me mandan mis padres. Pues ahorro y me compro mis cosas que necesito. Porque ya que tú no puedes dármelo, porque ni siquiera para pagar la renta completa tienes, pues tengo que yo suplirme mis necesidades. Yo misma. Entonces... Pero... Sí. ¿Y por qué tú me hablas así? ¿Algo de ser? ¿Soy tu enemigo o qué? No. Te estoy hablando normal, Brianer. Como... Te mereces que te hablen. Porque... ¿Qué crees o qué quieres? Que esté feliz. Con todo esto. Yo porque no digo nada, pero... Es muy feo tener un hombre en tu casa que ni siquiera te dé para una ropita. Es muy desagradable. Y me da vergüenza. Ay, ¿sabes qué? Ya no me hables de ese tema. No me preguntes cosas que ya sabes la respuesta, por favor. Me molesta. ¿Sabes qué? Si no te vas, tú me voy yo. Porque me molesta estar al lado tuyo. Me molesta. No, no, no. Morelli. Hola, mi amor. Ponte eso, que vamos a salir. ¿A salir? ¿Cómo? Sí. Vamos a salir a dar una vuelta. Ponte eso rápido. No, mi amor. Pero es que mi marido acaba de salir. De seguro hasta te vio cuando ibas entrando. No me vio. Lo vi cuando se iba, pero yo estaba escondido y no me vio. Así que ponte la ropa rápido para que nos vamos. ¿Estás seguro? Sí, no me vio. Cándrate. Bueno, está bien. Bueno, es un rato. Cándrate. Cándrate. Winston Eh, eh, Brainer ¿Y qué usted hace aquí? Eh, iba pasando por aquí Y como usted me debe Dinero de la renta Pensé en venir a cobrar Recuerda que solamente me dio la mitad Y me debe resto, así que... Sí, 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 pero usted debe de llamar, no venir a mi casa Bueno, le estoy explicando que estaba pasando por ahí y... Pues no entre, si no ve personas aquí No entre ¿Quién sabe qué está haciendo Morelli o esta... Y usted la ve? Bueno, señor, pero lamentablemente Así fue que entré ¡La puerta estaba abierta! ¡Mi amor, estoy lista! ¿Lista? Ya estoy... Brainer Oh, estás lista ¿Y para qué estás lista? Al parecer vas a salir con Winston, ¿no? No, no, mi amor, no, no No sé lo que parece, de verdad Ahora ya yo entiendo todo Teléfono nuevo Ropa nueva Zapatillas nuevas Bueno, incluso todo nuevo Y yo pasando trabajo para darte todo a ti, ¿no? Bueno, yo pienso que es mejor que me retire ¡No, no, no! Esto no va para ningún lado Usted se va a quedar aquí a escuchar ¡Guau, Morelli, cómo tú me vas a engañar con este señor! Este tipo es más viejo que tú, Morelli Simplemente por un simple papel, dinero No es mi culpa, Brainer Tú no me podías dar lo que yo te pedía Tenía necesidades y tú no podías satisfacérmela Y él me ofreció todo Me cegué, perdóname Ok Yo me retiro No tengo nada que hacer aquí Esto es una discusión de ustedes Así que... ¡Guau, espérate! Con permiso ¡Llígame contigo, por favor! Yo soy casado, Morelli No puedo llevarte conmigo ¡Por favor! No, y te vas con él Te vas con él Porque conmigo no vas a estar Mi amor Te vas Así mismo como te quedaste ciega Dile a él que te desciegues Así mismo Vete con él Mi amor, fue un error, por favor Tú tienes una solución Hablemos Que te hable Sí Y que tengo que hablar contigo Nada Todo el mundo merece una segunda A mí no me importa la oportunidad Lárgate de aquí de mi casa, Morelli No te quiero ver Por favor ¡Permiso! ¡Suscríbete! 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 Gracias.